¡Cúbrelo! ¡Cúbrelo entero! ¡Cúbrelo! ¡Cúbrelo entero! ¡Cúbrelo entero! ¿Qué te vas a hacer? ¡Por ahí para abajo en el agua! No lo has cubierto, ¿no? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto hay que esperar? ¡Esto es mejor mi tío nuevo! ¡¿Cuánto? ¡¿Cuánto? ¿Qué? ¡¿Cuánto Día de la Vida!? ¡¿Cuánto Día de la Vida!? ¡Esto es mejor mi tío nuevo! Necesitamos agua limpia para ver No mojas el huevo Oigo, ahora yo Necesitamos agua limpia para mover el huevo A ver si no lo habéis hecho completo Más agua necesito La tele salía como que se hacía más rápido